qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal si aún no estás suscrito pues suscríbete ya que no cuesta dinero suscribirse bueno de qué va este vídeo como vieron en el título le estaré presentando todas las espadas que hay en el blood free si te gusta mi contenido quiero que le des like y comentes ya que estaré subiendo un nuevo contenido comprando el gran piece que vale 200 robos en roblos así si quieres ver esa serie que estaré subiendo suscríbete y dale like comencemos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cómo conseguir cada una de esas espadas que he mostrado. Hasta la próxima. Y...